en esos carros tan bonitos hay otras divinos a cuya y más allá pues les cuento mis queridos amigos el que nunca ha venido a bogotá no sabe que es vivir feliz llevo 10 horas 11 horas ya completé desde girón santander hasta bogotá tan pronto llegó a bogotá a las 5 en punto de la tarde cosa que es bien raro que gaste 10 horas normalmente se gasta 1 15 horas 13 horas 9 horas bueno esas 9 horas ya no existe pero digamos que de 10 a 12 horas pero tan pronto entra uno a bogotá y en chía comienza el trancón a 5 carriles señores así que cuando estén en un trancón en bucaramanga en medellín en cali en cartagena en barranquilla son trancones de 5 minutos 7 minutos aquí en esta línea recta porque no hay otra la carrera séptima queda como a 30 cuadras allá arriba en la montaña esa carrera séptima es peor que ésta porque solamente es contra flujo es una vía arteria comunica chía el municipio número uno aquí del norte hasta todo lo que quieran hasta el sur hasta villavicencio entonces esto es de amor y paciencia como les parece la bella historia de amor dos horas cuando son días normales a veces se gastan dos horas y media entonces siempre ha pasado eso